Si tuvieras la oportunidad de llevar a tu mamá a una aventura por Nicaragua, ¿a qué lugar la llevarías? Managua y su colorida vida nocturna, Matagalpa y sus ecológicos miradores, el rico clima de las montañas de Estelí, las tibias aguas de la laguna de Apoyo, la brisa de la cascada más grande del país, escalar el volcán más joven de la región, navegar por el famoso cañón de Somoto o aventarse por la cascada de la luna. Porque las madres lo saben, el espíritu aventurero nunca se pierde.